Sí, desde el Consejo de la Mujer de Plaza Winkel estamos con diferentes actividades, capacitaciones, talleres. En este caso, desde el Consejo de la Mujer tomamos contacto con la División de Delitos Sexuales y Trata de Personas. Entonces nos comunicamos con el Comisario Yaituqueo, quien accedió amablemente a esta charla para que se informe que, es decir, hay mucho desconocimiento por parte de la población de lo que es la trata de personas, que no solamente se refiere a un delito sexual. Entonces, en este momento está a cargo de la capacitación o de la charla el Comisario Sergio Yaituqueo. Comisario, un buen auditorio y además un interés general prácticamente en toda la provincia. Sí, tenemos bastante concurrencia. Le comento, nosotros venimos de la División de Delitos Sexuales y Trata de Personas, dependiente de la División de Delitos, somos un cuerpo investigativo que se dedica a estos delitos en Neuquén Capital. Esto, venimos a dar una colaboración a pedido de la señora y en connivencia con la Jefatura de Policía para que son distintos talleres que uno va brindando en materia de trata de personas, teniendo en cuenta que no es únicamente de explotaciones sexuales, sino que hay otro tipo de sometimiento como es el tema de explotación laboral y la servidumbre. ¿Está dirigido al público en general, pero más que nada a instituciones, comisario? Sí, está dirigido a todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque la persona que puede ser tratada o algo, teniendo en cuenta que nosotros somos una provincia de tránsito, puede tener conocimiento, puede tener llegada con alguna persona que es víctima de trata y tenemos que concientizar que esta es una manera de prevenir lo que es el delito de trata de personas. ¿El trabajo que están haciendo con provincias, se está notando ya en la trata de personas que están mermando? Mire, nosotros los hechos que hemos tenido están relativamente estables, no se han producido más. Sí, vemos que a los laterales nuestros, que al norte se capta y al sur como que tiene forma de destino. Nosotros acá no hemos tenido casos en concreto de delitos de trata de personas fuertes, así que dijéramos, bueno, encontramos tres o cuatro y sabemos que están tratando personas en determinada parte, sino que han sido aislados y esporádicos. Muy bien, ¿es fuerte el trabajo que realiza la provincia actualmente para prevenir justamente esta situación? Sí, porque no es únicamente un trabajo policial o Estado, sino que trabajamos con distintas instituciones, distintos municipios, distintas fundaciones ONG que también están involucradas en la materia y que se encargan de hacer prevención por los distintos ámbitos que maneja. María Ester, ¿el cierre de cabaret en Plaza Huíncul, ya es un gran paso? Sí, es importante, aparte de lo que debemos de tener en cuenta, que esta ordenanza fue aprobada por unanimidad, es decir, que los diferentes grupos políticos estuvieron en acuerdo de que se cierren los prostíbulos, pero eso no significa que no sigan ejerciendo la prostitución, es decir, acá hay que hacer un control muy fuerte para prevenir que no se continúe con la prostitución ya sea en la calle o, es decir, ilegal. ¿Es un solo día la capacitación o está para más días? No, en esta oportunidad es por el día de hoy, es decir, vamos a tener otro tipo de capacitaciones, aparte desde el Consejo de la Mujer vemos que fue una exposición muy completa, donde muchos somos, o sea, desconocemos muchísimas cosas, y aparte desde ya nosotros el día 7 de julio vamos a estar con los consejos de la mujer de la zona confluencia y también lo vamos a recomendar para que principalmente el encuentro va a ser en Anielo, que es un lugar bastante delicado sobre este tema, así que también lo vamos a comprometer al comisario para diferentes puntos de la provincia.